Después de charlar con la familia, hablacionamos en el día de ayer un paciente pediátrico en el Hospital Zonal de Trelew, obviamente en una situación tan triste, hablar con una familia, los padres, explicándole que había perdido un hijo, charlar profundamente con ellos, con unas hermanas, decidieron decir que sí hacia la manifestación de órganos, así que bueno, muy agradecidos a la familia principalmente, por haber dicho que sí, a partir de ahí empezamos a trabajar casi 36 horas para empezar a distribuir esos órganos, llevar la ablación adelante, y bueno, ayer terminamos alrededor de las 7 y media de la tarde y pudimos mandar los órganos hacia Buenos Aires, donde ya han sido asignados a dos chiquitos pediátricos a nivel nacional. Los dos órganos que pudimos rescatar fueron los dos riñones, con los ureteres en cada uno de los riñones, esos órganos ya fueron enviados a Buenos Aires anoche y ya sabemos que son asignados a dos chiquitos. Es muchísima la gente que va trabajando cada 6, 8 horas que van rotando, así que bueno, el anestesista, son toda gente que va trabajando atrás de todo esto para llevar un fin adelante. Yo ayer hablando con el padre y la hija, ya tenían el sí, sabiendo enseguida ya tenían en la cabeza que sí, la madre estaba un poco más dudosa, lo hablamos, hablaron con la familia, así que bueno, fue relativamente no tan laboriosa como otras situaciones, pero lo tenían bastante más asimilado. Así que bueno, contentos con lo que se llevó adelante, agradecido a la familia en primera instancia, y bueno, esperar que esos órganos anden tan bien como venían funcionando en este chiquito. Gracias.